Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja, segunda quincena de julio, en este caso te tocó a vos Libra. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué tal respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso seguimos utilizando baraja egipcia, Raider White o Yosen, sacamos una gema para esta quincena. Vamos a empezar, te recomiendo que veas el vídeo anterior, te lo pincho ahí arriba como pincho todas las recomendaciones del canal. Mucho material para ver si sos nuevo o nueva. Si tu luna, sol y ascendente, Venus, Sol Libra, este vídeo es para vos. Y como siempre digo, conecta con el mensaje que va con tu vida, con las situaciones que estás pasando. Y que lo demás vuelva al universo porque es para otro Libriano o Libriana. Qué siente, qué piensa y qué le hagan respecto. Desplegamos con Raider White. Vamos a sacar después tres hoyosén que vamos a anexar al final de la lectura y la gema. Antes de comenzar, Libra, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un vídeo. O cuando hago los streaming Tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Actives la campanita, dame tu apoyo con tu like, compartir el vídeo algún Libriano, Libriano que conozcas. Y si querés una lectura privada, ingresá a mi página web www.supernova-tarot.com Qué siente, qué piensa, qué piensa, qué harán respecto. Buenísimo, muy bien. Vamos a sacar las tres hoyosén. El vacío, el extraño, la fuente. Y sacamos tu gema. Bueno, es una gema de tierra, así que se ve que tu conexión para esta quincena es tierra. La sodalita, número 22, Libra. Esta es la posición de yoga o meditación. Y el chakra a trabajar para esta quincena. Vamos a empezar con tu interpretación. Déjame decirte primero los signos que están fuertemente involucrados en esta lectura. Fuertes Géminis, Leo, Aries, Scorpio, Pisces. Libra, Libra también. Bueno, igualmente con que seas Libra ya esta lectura es para vos. Bien. En cuanto a los sentimientos, Libra me salen cartas súper fuertes. La fuerza. La sacerdotisa. Rey, perdón. Caballero de copas invertido en la torre. Bueno, creo que esta persona quiere soltar sentimentalmente. Ojo que cuando digo eso no es que quiere dejar de amar, sino que quiere soltar sentimientos de convulsión, de dolor, de problemas, de situaciones, para ver si aflora algún tipo de sentimiento más pacífico, podría decirse, ¿sí? No sé si te separaste hace poco o hace mucho, Libra, pero acá estoy viendo a alguien que claramente quiere sanar. Bien. Y eso está buenísimo porque se sana no solo heridas, sino que también situaciones que ya ni son necesarias quizás recordar. Bien. Me sale la fuerza que habla sobre el coraje que esta persona está teniendo el valor para claramente no comunicarse o tener un cero contacto. No sé si hace mucho que no ves a esta persona, pero vemos que claramente está reprimiendo muchísimo las ganas de comunicación, ¿sí? Se ve que es una persona que quiere soltar sentimientos y que quiere claramente tranquilizar y curar su corazón. Acá hay una sanidad interior muy grande, ¿sí? Más allá de todo eso, creo que esta persona está con un corazón que tendría ganas de conexión. Pero, bueno, claramente se ve que hay cosas que todavía no se resolvieron. En cuanto a los pensamientos, me sale la indecisión, el mago invertido, la reina de bastos y el seis de espadas. Esta persona se tuvo que alejar estando aún involucrada sentimentalmente con vos. No le quedó otra, ¿sí? Que se ve una decisión fuertemente tomada y que claramente trajo mucho dolor. Bien. Trajo dolor. Pero es un dolor que, bueno, claramente fue del momento. La situación ya pasó. Se ve como que es algo que está en proceso. Y se ve que en esta quincena esta persona está atravesando esta situación muy emocional, ¿sí? Acciones a futuro me salen cartas súper, súper. El regreso me sale el haz de copas, el haz de espadas y el dos de copas. O sea, ideal. Ideal. Los haces son los inicios en el tarot. Así que yo creo que esta persona está pasando por una situación ahora muy importante y va a ver sus sentimientos. Los va a encontrar y va a querer ver qué onda, ¿sí? Porque al regreso habla de eso. Habla de que claramente todo lo que quizás estaba oculto o, no sé, o quiso tapar, lo va, esta quincena lo va a desbordar, lo va a afrontar, lo va a sacar afuera. Quiere una conexión, quiere una conexión, quiere un inicio, quiere una charla, quiere poder entender muchas cosas. Pero yo creo que va todo relacionado a que, bueno, ya pasó un tiempo, vamos a ver qué onda, yo sigo teniendo sentimientos. Viene por ese lado. Así que para un porcentaje muy grande Libra, claramente este mes, o esta lincena, perdón, dicho, el EBS regresa, regresa, te llama, te busca, de una manera directa. Ya me pasó con otros signos anteriores. Esto no es ningún así espiar por las redes sociales, sino que claramente esta persona quiere aparecer, ¿sí? Después me sale el arcano mayor, perdón, en las cartas, o yo sé en la fuente, el extraño, el vacío, la carta del papa. Creo que es un momento muy importante que se viene, ¿sí? Así que a estar atentos Libra a afrontar la situación. Creo que es momento de sanar y seguir adelante. Si realmente querés una nueva oportunidad, ir al pasado, no deja nada bueno. El pasado que se quede ahí estancado, donde tiene que estar. Y, bueno, que el futuro sea claramente como si se conocieran por primera vez, claramente, ¿sí? Porque, bueno, es obvio que vas a encontrar muchas cosas nuevas y cambios que son buenos y evolutivos en esta persona. Pero se viene un avance muy fuerte. Así que, déjame en los comentarios si esto pasa, Libra, por favor. La verdad que es una lectura recontra positiva. Cartas súper lindas. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora, activá campanita y dame tu apoyo con tu like. Te mando un beso grande, Libra. Beso grande también a toda la gente que me sigue por Facebook. Y, bueno, vamos a ver qué dice la próxima quincena. Para eso, activá campanita, ¿sí? Ahora en un artista subo otro video de Ex Pareja Segunda Quincena de Julio. ¡Hasta luego!